A ver, a ver, a ver, ¿cómo supo Max que tú y yo estábamos juntos? No sé, pero hoy en la mañana que hablé con mi papá, Amaya le insinuó que averiguara en dónde estaba yo. Así que yo creo que, igual que Max, ella ya sabe que tú y yo estamos juntos. Mira, mira, yo no sé cómo se enteraron, pero es lógico que se cuenten todo, porque son amantes, ¿no? ¿O vas a creerle a Max que pasó la noche con ella sin que pasara nada? No, por supuesto que no. Según él, está más dolido por la traición que dice que le hicimos que por vernos juntos. Mira, ya, por favor, Kunz, ya. Vamos a olvidarnos de Max. Finalmente, pues, ya no hay deudas entre ustedes, ¿o sí? Voy a ir por las cajas. Espérame aquí, por favor. ¿Qué es eso tan importante que tienes que decirme, caray? Papá, mira, yo quiero que sepas por mí antes de que te lleguen los chismes. Estoy en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, para ser exacto. Perdón. ¿Qué haces ahí? Estoy... Estoy con Salvador. ¿Qué haces con él? Por favor, no me digas que tú y él... Pues sí, papá, sí. Vamos a intentarlo. ¿Te has vuelto loca o qué? Mira, yo no sé si estés con Salvador por venganza o por qué sientes algo por él, pero hiciste exactamente lo que no se debería hacer. Mira, papá, entre Salvador y yo no ha pasado nada de lo que tú te estás imaginando. Lo que yo me imagino es lo de menos, ¿eh? Son los hechos los que hablan por sí mismos. ¿Cómo pretendes que te defienda y que dé la cara por ti con lo que acabas de hacer? ¿Sabes? Te vas con el amigo de tu exnovio. Es la... Es la peor estupidez que has hecho en tu vida, caray. Papá, lo único que yo quería era estar con un hombre que me valorara. Que me quisiera y tú sabes muy bien que Salvador me ama. No, pues entonces hubieras optado por él y hubieras terminado con Max. No hubieras hecho todo el escándalo que hiciste. Bueno, el escándalo, papá, lo provocó Max al engañarme con Amaya. Digo, que en este momento yo esté con Salvador y eso es otra cosa. Además, yo soy libre, papá, para que yo haga lo que me dé la gana. ¿Sabes qué? Déjame decirte. Que si estás utilizando el amor que ese muchacho te tiene con el único fin de que Max se encele y se sienta traicionado, pues vas por un muy mal camino. ¿Y sabes por qué? Porque la única que va a salir perdiendo eres tú. Max ya lo sabe. Está en Chiapas. Yo no sé cómo se enteró que Salvador y yo estábamos... ...juntos, aquí. Bueno, es que... ¡Uy! Constanza no puede ser. Ahora, de ser la víctima, acabas de pasar a ser la victimaria. Ahora vas a ser tú la que está en el edad. Y ni yo, ni nadie, va a poder hacer algo por ti. Max. ¿Por qué no me lo dijiste? Me dijeron que estabas en Chiapas. Sí, acabo de llegar porque Caro me dijo dónde podía encontrarte. ¿Por qué no me lo dijiste? Decirte que... ¿Cómo que qué? Que desde que regresaste de Chiapas, después de tu accidente, te habías divorciado de Horacio. Amaya. Amaya. Si... Si me lo hubieras dicho, todo sería diferente para nosotros. Yo... Yo era capaz de dejar todo por ti, pero el saber que estabas casada... ...hacía que fueras un imposible. Quiero estar contigo, mi amor. ¿Mi amor? Sí. Sí, porque... ...eso es lo que eres para mí. Mi amor. En este momento, lo único que me interesa saber... ...es si me amas. Sí. Sí, te... Te amo conmigo. Se puso furioso. A ver, ¿quieres que hable con él o algo? No, 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 por favor, y menos ahorita. Está muy enojado. Mira, después de que Max nos vio y que Amaya le insinuó que investigara dónde estaba yo, a mí me pareció que lo que yo debía hacer era hablar con mi papá antes de que le fueran con muchos chismes, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, Cons. Mira, ven para acá. Quizá, quizá te suene a una locura, pero... ...tengo algo que proponerte. ¿Qué? ¿Por qué no nos casamos? Mira, siendo mi esposa, pues todos te van a respetar y tu papá no creo que lo vaya a tomar a mal. ¿Qué piensas? ¿Me haces tan feliz? Tú eres la que me hace feliz a mí al corresponder todo el amor que te tengo. Ay, tuve que reprimir tanto tiempo, mi amor, porque... ...que no sé qué voy a hacer ahora para que no se me note. A ver, ¿y por qué no quieres que se note? Yo quiero gritarle al mundo entero, entero que te amo. Ay, yo sé. Y créeme que a mí me encantaría hacerlo. Pero está Vale de por medio y por ella necesitamos ocultarlo. No, no, por favor, no. A ver, no me pidas eso. Yo le caigo bien a Vale. Ella me quiere igual que yo a ella. Sí, pero quiere a su coach, al socio de su mamá, pero... Imagínate si supiera que eres el hombre que amo y... Y eso lo liga con lo que me tocó, Constanza, de nosotros. No, no va a reaccionar bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir esto en secreto? No, qué sé, mi amor. Créeme que me encantaría gritarlo a los cuatro vientos. Pero dame chancecito, tengo que ir preparando el camino poco a poco. Y necesito tiempo para decirle a ella y a todos que... Que nos amamos. No está bien, pero solo un poco. Porque en cuanto Vale me acepte, yo quiero que nos casemos. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, casarnos. ¿Sí? ¿Por qué no quieres? Ay, pero... Pero sí es lo que más deseo en este mundo. ¿Entonces? Casarme contigo, cuidarte, quererte, formar una familia juntos. Sí. Yo quiero pasar el resto de mi vida contigo. Y quiero hacerte el amor todos los días para que sepas cuánto te amo. Es que casarnos sí sería una locura. No, 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 no. Yo te amo y deseo hacerlo, Conza. Mira, sé que deberíamos de tener un tiempo de noviazgo y de ver si las cosas funcionan. Pero yo no tengo dudas respecto a ti. Sabes que me haría muy feliz que fueras mi mujer. Pero es que casarnos en estas circunstancias... Yo creo que sería como un acto impulsivo. Para mí no, ¿eh, Conce? ¿No sabes cuántas veces imaginé que eso pueda ocurrir? Eres muy lindo conmigo. Te juro, y siempre lo has sido. Por eso yo decidí intentarlo contigo. Por eso, Salvador, estoy aquí. Pero mira, antes de pensar casarme, yo tengo que estar segura de mis sentimientos. No lo estabas cuando aceptaste ser esposa de Max. ¿Sabes qué, mi amor? ¿Qué? Que conocerte me cambió la vida. ¿Ah, sí? Me lo dices a mí. Por ti estoy dispuesto a hacer cualquier locura. Dicen que el amor es un contratiempo, ¿no? Que te saca del camino por el que ibas para llevarte a uno que no esperabas. Es un sentimiento que te mueve la vida misma y te hace sentir que existes y que estás vivo. Bueno, así es como me siento a tu lado. Más vivo que nunca. Así que lo que dicen es verdad. Tú me salvaste la vida y hoy estoy viva por ti. ¿Sabes para qué? Supongo que para mí. Sí, payaso. Ya en serio, pareciera que nuestro encuentro hubiera estado predestinado, ¿no? Y no sé, para que yo conociera el pasado de nuestros padres y para que tú y yo pudiéramos vivir el amor que ellos no pudieron. Sí. Porque nosotros no vamos a permitir que nada, nada nos separe. Así como le sucedió a tu mamá con mi papá. Exacto. Nuestro destino va a ser muy distinto al de ellos. Así es. Tú misma me dijiste que dudabas sobre lo que sentías por mí, Cónsul. Pues entonces, con más razón, yo no quiero cometer otro error. Yo tengo que estar muy segura de lo que voy a hacer. Es que no sería un error, Cónsul. Estoy seguro. Por favor, Salvador, te pido, por favor, que no lo tomes así. Entiéndeme. Yo... En este momento no puedo casarme contigo porque estoy muy dolida con todo lo que pasó con Max. Oye, tú... Tú me pediste que... Pues que hasta que estuviera lista yo te lo dijera y eso es lo que voy a hacer. Yo no quiero casarme contigo para evitar los chismes, para evitar que mi papá esté enojado. Eso... Eso no va a funcionar. Sí, yo sé que... que te pedí que te tomaras tu tiempo, pero... Pero no quiero que nadie te señale ni quiero que ahora tú cargues con lo que te hizo Max. Cónsul. La propuesta, pues, ya está hecha. Así que... Está en ti tomar la decisión de aceptar si quieres ser mi esposo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué haces? Tranquila. A ver, es por aquí. ¿Qué? Salimos en 15 minutos. ¿Salimos a dónde o qué? A vivir nuestro amor. ¿Qué malo? Ok, izquierda. Max. Uno, dos, tres. ¡Guau! Ajá. Gracias. Está hermoso. Y yo, ¿eh? ¿El lugar o yo? Los dos. No me digas que hiciste esto por mí. Sí te digo. Bueno, con ayuda, pero sí. Salud. Salud. Es que está... No tengo ni palabras. Está precioso. Mira la vista, por favor. ¿Qué? ¿Estabas muy seguro de mi amor o qué? La verdad, verdad, no. Tenía miedo que me rechazaras por todo lo que había pasado, pero era un riesgo que valía la pena correr. Gracias. Eres lo máximo. Max. Y tú eres la mejor. Ya, hay que apurarse. ¿Qué? Asiento, asiento. ¿Qué, qué, qué pasa? No, siéntate antes que llegue el maestro. ¿Qué maestro? ¿Cómo que qué maestro? ¿Qué maestro? El único maestro. Asiento. Ajá, gracias. Mi papá me contó... Ajá. ...que la música preferida de tu mamá cuando mi papá y tu mamá estaban enamorados era la música del maestro Armando Manzanero. Sí, sí, ya mi nina me había contado. Y bueno, a mí me encanta su música y sobre todo su romanticismo, ¿no? Así es, a mí también. Bueno, y... ¿Qué? Ya. En honor a lo que ellos no pudieron vivir, es que hoy... ¿Hoy qué? ¿Hoy qué? Ya dime. Lo traje para ti. No, es cierto. ¿Sí? Para mí sola. Sí, para mí, sí. Mira, mira. De hecho, aquí viene el maestro. Es cierto. Gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por traer. ¿Ves? Don Armando Manzanero, qué placer, qué gusto. No, 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 no sé ni qué decir. Qué honor tenerlo aquí. Gracias, por traer. Muchas gracias. No, no, gracias a usted por estar aquí con nosotros. Gracias. Bien, bien. Sí. Gracias. Bien, bien, bien. ¿Qué le habías dicho? Como que si te decía, no era sorpresa, ¿no? Vamos a darlo. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.